No es buena idea que sepan que eres mujer. Fíjense muy bien en estas palabras que les voy a decir, por favor, porque se tienen que inspirar. ¿Cómo fue que esta mujer pasó de vivir de la asistencia social a ser una de las mujeres más ricas del Reino Unido? No fue fácil, pero lo que hizo fue finalmente perseguir sus sueños. Si aún no sabes de quién estoy hablando, posiblemente esto te dé una pista. ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para inspirarse acerca de esta gran mujer, J.K. Rowling. Chicos, les recuerdo que absolutamente ninguna de las mujeres de las que yo hablo, de las que admiro, son perfectas, pero ¿quién lo es? Pero considero tan importante poder aprender de sus vidas e inspirarnos en ellas para nosotros crear nuestra propia historia de éxito, que por eso el día de hoy le toca el turno a J.K. Rowling, la creadora de la saga de Harry Potter. Antes de empezar, chicos, les recuerdo que este video pertenece a la serie de mujeres que admiro. Aquí ya van varias que ya les he hecho, así que si ustedes quieren saber de la vida de alguna mujer en específico, por favor, déjenmelo en los comentarios y con todo gusto les platico acerca de su vida. Joan Rowling nació el 31 de julio de 1965 en un poblado de Yate, en Reino Unido. Un poquito antes de que cumpliera dos años, nació su hermana Diane, quien se convertiría en uno de sus más grandes apoyos. Desde muy pequeña, chicos, Joan comenzaba a escribir historias que le encantaba leerle a su hermanita. De hecho, su primer cuento se trataba acerca de un conejo y también disfrutaba mucho de contar historias a sus compañeritos. A muy temprana edad, su tía abuela le regaló la autobiografía de Jessica Mitford. Esto acercó a Joan a un mundo de literatura desde muy temprana edad y terminó leyéndose todos los libros de esta autora. Pasando a su adolescencia, la propia Joan la ha descrito como muy infeliz. En primer lugar, porque lamentablemente a su madre le diagnostican esclerosis múltiple. Y bueno, era su madre quien realmente la apoyaba en todas sus cuestiones creativas, en su escritura. La madre de Joan realmente la apoyaba y le decía que creía en ella. Pero Joan y su padre tenían una pésima relación, prácticamente no se hablaban. Así que imagínense, juntar la enfermedad de la única persona que te apoya y un padre con el que no te llevas bien, pues ya con eso tienes para tener una adolescencia bastante difícil. Un dato curioso es que justamente en su adolescencia, pues tenía un amigo llamado Sean Harris, que tenía un Ford Anglia, como el que estamos viendo, color turquesa. Y si eres fan de las películas, sabrás en quién se inspiró para ese coche volador. Fíjense cómo también aquí en su adolescencia, uno de sus profesores llamado Steve Eddy la recuerda como alguien no muy excepcional, pero que tenía algo de facilidad para los idiomas. Hagamos una pausa. Cómo aquí alguien ya le contaba la historia de que tú no eres excepcional. Tendrás esta cualidad, pero así excepcional y brillante no eres. Para 1992, Joan tenía una gran ilusión, entrar a la universidad de Oxford. Así que aplicó y con muchísima ilusión espero la respuesta. Lamentablemente, no le favoreció, ya que no la aceptaron. Esto para ella fue un gran golpe porque realmente ella quería estudiar literatura. Fue en este momento cuando su padre, con el que les recuerdo apenas se hablaba, le dijo, mira, mejor. No es práctico. Te vas a morir de hambre como escritora. Así que mejor, se supone que para lo que sirves es para los idiomas, ¿no? Estudia idiomas, que sea algo más práctico y tus sueños déjalos como un hobby. Así que terminó por ingresar a la universidad de Exeter. Martín Sorrell, otro de sus profesores, la recuerda como un estudiante que hacía lo suficiente para pasar, pues, las materias. Y es que ella misma ha dicho que prefería primero leer a Dickens que hacer sus deberes. Tuvo la oportunidad de ir a París a estudiar un año antes de graduarse y finalmente se graduó. Para 1990 ya estaba trabajando como secretaria bilingüe en Amnistía Internacional. ¿Pero qué pasaba, chicos? Joan no era feliz. No disfrutaba su trabajo. De hecho, dicen que ella duraba muy poco en sus trabajos porque no le apasionaba. Es una persona que, como no hacía algo que realmente le gustara, se le veía en la cara y era un poquito rebelde, dicen, en sus trabajos. Y no duraba. Pero fue justamente, chicos, en 1990, cuando ella toma un tren que tenía cuatro horas de retraso, que iba desde Manchester a Londres, que empieza a nacer en su cabeza la idea de un niño que viajaba en un tren, que iba a la escuela de magia. En cuanto llegó a su pequeño departamento, comenzó a escribir y escribir y escribir. Y en ese momento había ya nacido el fenómeno que conocemos hoy. Pero faltaban muchos años todavía para que se conociera. ¿Qué pasó? La vida pasó. En diciembre de ese mismo año, 1990, la madre de Joan, después de 10 años de lucha contra la esclerosis múltiple, falleció. Evidentemente, este golpe para Joan fue sumamente duro y decidió cambiar de aires. Recuerden que no tenía una buena relación con su padre, así que por un artículo en el periódico The Guardian vio que solicitaban una maestra de inglés. ¿Recuerdan? Ella es buena para los idiomas. Así que decidió mudarse a Oporto, Portugal, para ser maestra de inglés. Lo que hacía era dar clases por las noches y continuaba escribiendo en la mañana. Algo muy importante que tengo que contarles aquí, chicos, es que Joan desde siempre se guardaba lo que escribía para ella. Le daba tanta pena enseñárselo a alguien más porque sentía que lo que escribía era pésimo. Cuando muere su madre, jamás vio su mamá esos primeros capítulos que ella escribió. Así que se mudó aquí a Portugal, como les comento, y continuaba escribiendo de nuevo sin que nadie leyera lo que ella estaba creando. Es en este momento donde ella dice que creó a los dementores en Harry Potter porque eran pensamientos muy oscuros que ella estaba experimentando durante ese momento de su vida y obviamente tradujo y plasmó los sentimientos de orfandad que tiene Harry Potter en los libros de lo que ella sentía al partir su madre. Después de año y medio de estar viviendo en Portugal, conoció a Jorge Arantes, quien se convertiría en su primer esposo. Al principio parecía que todo iba muy bien, tenían los mismos intereses y bueno, poco tiempo después se casaron y Joan tuvo a una linda niña a la cual llamó Jessica. Dato importante, Joan contrajo matrimonio el 16 de octubre de 1992 y para noviembre del 93 ya se había separado de su esposo. Ella no ha querido dar muchos detalles de este periodo de su vida, chicos, pero muchas personas que han investigado su vida aseguran que ella sufrió de abortos por parte de su pareja. Dicen que tomaba mucho, que era muy violento, que era muy mujeriego y evidentemente esto no era sostenible. Vámonos poniendo un poquito en contexto de cómo estaba la vida de esta mujer y sobre todo la historia que se estaba contando por lo que estaba viviendo. Tenía un matrimonio fallido, tenía ahora que hacerse cargo de su bebé, no tenía trabajo y no sabía qué hacer. Así que se mudó a Edimburgo para estar cerca de su hermana, quien podía ayudarla un poco con su niña y ahí fue cuando comenzó a vivir de la asistencia social. Ella recibía un cheque muy, muy, muy bajito donde apenas le alcanzaba para vivir, pero mientras tanto ella decidió continuar escribiendo. Estos años, chicos, ella misma los ha descrito como muy difíciles. Ella se sentía un total fracaso. Tuvo pensamientos sumamente oscuros acerca de lo que ella pretendía hacer con su propia vida, yo sé que me entienden, porque se sentía un total fracaso. Sentía que no servía para nada, tenía siete años de graduada de la universidad y estaba peor que cuando empezó. No tenía trabajo, no tenía dinero, tenía su nena. Se sentía fatal, fatal. Pero justamente cuando llegó a Edimburgo, ¿qué tenía allá? Solo tres capítulos sueltos, ni siquiera tenían un orden. Ella sabía que iban a hacer varios libros si algún día se animaba a sacarlos. Y bueno, como les comento, ella vivía de la asistencia social. Simplemente de la ayuda del gobierno, que era muy, muy bajita. Pero ¿qué pasó, chicos? Fíjense muy bien en estas palabras que les voy a decir, por favor, porque se tienen que inspirar. Este fracaso del que estamos hablando, ¿ellas saben cómo lo ha descrito? Como liberador. Porque ¿qué se puso a hacer? Se iba a un pequeño café ahí en Edimburgo y mientras su bebé dormía, ¡a mano! Escribía los libros de Harry Potter. Una pequeña taza de café, escribir, escribir, escribir. No podía hacer nada más. Decidió liberarse y enfocarse por fin a su creatividad, a escribir. Pero no crean que de aquí todo se fue para arriba. Se le diagnosticó depresión clínica. Y aún así, esta mujer, con toda esta creatividad que tiene, siguió escribiendo, siguió creando, aún con una depresión clínica ya diagnosticada. En esta película, Magic Beyond Words, que es su biografía no autorizada, se ve que Joan huye, literal, de su marido por todos estos abusos que ella sufrió de su parte y se fue a esconder. Eventualmente, él la encuentra en Escocia con su bebé y ella logra una orden de restricción. Entonces, no se sabe ya después si ha habido un acercamiento de él con su hija. Ella, evidentemente, no habla de esto. Pero vamos a ponernos de nuevo en sus zapatos para ver todas las dificultades que le estaban rodeando y que, aún así, ella seguía creando. Eso es de admirarse. Para 1995, Joan se comenzó a capacitar como docente para la Universidad de Edimburgo. Esto le permitió dejar de vivir de la asistencia social, tener un salario un poquito mejor que le ayudara a llevar a su hija a la guardería. Empezaban a mejorar un poco las cosas. Y es así que, para estas fechas, Joan terminó su primer manuscrito en una vieja máquina de escribir, Harry Potter y la Piedra Filosofal. En esta misma película que les mencioné de Magic Beyond Words, no está comprobada esta escena, pero me gusta pensar que es real, se ve que Joan, cuando por fin termina este primer libro, se lo enseña a su hermana en manuscrito. Y su hermana le dice, esto es lo mejor que he leído en mi vida, lo tienes que sacar. ¿De verdad? Ella ni siquiera creía qué tan buena era. Decide terminar y empieza a transcribir todos sus manuscritos a máquina porque no le alcanzaba ni para las copias. Y empieza a enviarlos. Y decide buscarse un agente. Chicos, no saben cuántas veces le rechazaban sus manuscritos. Le regresaban el manuscrito de regreso porque, ¿qué le decían? Los libros para niños no hacen dinero. Finalmente llegó su manuscrito a las oficinas de unos agentes en Fulham, en Londres, donde una persona, después de leer los tres primeros capítulos, se entusiasmó tanto con el libro que convenció a Christopher Little de convertirse en su agente. Así que, por fin, Joan recibe la llamada, voy a representarte, quiero ser tu agente. ¡Ojo! Aquí apenas Joan tenía un manuscrito y un agente. No sabía si se iba a publicar el libro, si se lo iban a aceptar, por cuánto se lo iban a comprar, etc. Su agente, chicos, mandó a doce editoriales el manuscrito y las doce se lo rechazaron. Les puedo asegurar que muchas ni siquiera lo leían. ¿Por qué? Es un libro para niños. Y acuérdate que los libros para niños no hacen dinero. Pero, al menos, esa era la idea en ese entonces. Un año después de que Joan recibió aquella llamada de que por fin ya tenía un editor, recibió una segunda llamada. Ahora, por parte de la agencia Bloomsbury, que quiso comprarle el manuscrito por 1.500 libras. Esto para ella era una pequeña fortuna. Barry Cunningham, el dueño de esta editorial de Bloomsbury, le dijo a Joan, Mira, sí te lo vamos a publicar, pero síguete en tu trabajo. No creas que aquí ya te vas a hacer rica porque es muy difícil hacer dinero. Realmente, le di el libro a mi hija de 8 años y está fascinada, pero eso no quiere decir que todos los niños del mundo vayan a reaccionar igual con tu libro. Entonces, no te emociones, no te emociones. Y, ¿sabes qué? Otra cosita por ahí. No es buena idea que sepan que eres mujer. Así que te recomiendo que antes de publicar el libro, solamente pongamos tus iniciales. Como nada más tienes un nombre, pues búscate otra inicial que te, no sé, inspire de algo para que piensen que eres un hombre. De ahí que Joan finalmente compuso el nombre con el que la mayoría la conocemos, J.K. Rowling. Si se preguntan qué la inspiró para poner esa K, bueno, porque su abuela se llamaba Caitlin. Finalmente, chicos, y hasta 1997, la editorial Bloomsbury publicó las primeras mil copias de Harry Potter y la Piedra Filosofal. 500 de esas fueron a parar a bibliotecas públicas. Escuchen bien. Al día de hoy, estas primeras copias están valoradas entre 16 mil y 25 mil libras cada una. Cinco meses después de su lanzamiento, el libro ganó su primer reconocimiento, el premio Smarties, de Nestlé, y en febrero de 1998, la novela ganó otros dos premios, el British Book Award como libro infantil del año y el Children's Book Award. Aquí es cuando todo ya comienza a explotar. En 1998, se lleva a cabo una subasta en Estados Unidos para los derechos de autor en América del libro. Se pagó un total de 105 mil libras y ahí J.K. Rowling lo que ha dicho es que casi se murió cuando su agente le habla para avisarle. Si bien no era la primera vez que se pagaba tanto dinero por un libro para niños, esto sí ya auguraba un gran, gran éxito en América. Para 1998 se publica Harry Potter y la Cámara de los Secretos y para 1999 Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Ambas novelas ganaron el premio Smarties, así que por tercera ocasión J.K. Rowling ganaba este premio, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo. Para el año 2000, Harry Potter y el Cáliz de Fuego se lanzó simultáneamente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Chicos, se vendieron más de 372 mil copias, solo en su primer día. Y en los Estados Unidos, en sus primeras 48 horas, se vendieron más de 3 millones de copias, batiendo todos los récords de bestsellers hasta ese momento. A partir de aquí, prácticamente el resto es historia, pero para que se den una idea, el sexto libro Harry Potter y el Príncipe Mestizo vendió 9 millones de copias en sus primeras 48 horas. Después de esto vinieron las películas, muchísimo éxito, muchísima fama. En octubre de 1998, Warner Bros. compró los derechos para las dos primeras entregas cinematográficas. Se desconoce cuál fue exactamente esa cifra, pero se sabe que fue de 7 números. ¡Ojo! Que aquí ya la vida de Rowling había cambiado completamente, pero ha dicho que fue tanta la fama y tanto el compromiso que sentía que ella todavía no terminaba, pues, todos los libros. Y llegó un momento en el que sintió un bloqueo de escritor muy, muy fuerte por toda la presión y el éxito que tenía encima. Estamos demostrando que esta mujer, a pesar de todo, continuó creando, continuó enfocándose. Y, como les digo, el resto es historia, chicos. Miren nada más el boom que ha sido Harry Potter. Al día de hoy ha vendido más de 400 millones de copias alrededor del mundo y se dice que cada 30 segundos alguien en el mundo toma un libro de Harry Potter. Desconozco si esta cifra todavía sea acertada para este año, pero definitivamente todos conocemos o hemos al menos escuchado el nombre de J.K. Rowling o de las películas. Vamos de nuevo a inspirarnos y a analizar la vida de esta mujer que en uno de sus momentos más oscuros decidió continuar escribiendo, por fin buscar sus sueños. Ya había estudiado lo que su padre le había dicho, no funcionó. Lamentablemente había escogido mal a su pareja, no funcionó. Tuvo que huir de él con su niña pequeña. Vivía de la asistencia social y decidió enfocarse y comenzar a escribir y continuar y crear. No fue de la noche a la mañana, chicos. Pasaron años para que ella siquiera se animara a prestarle este manuscrito a su hermana, a que buscara un agente, pero se movió. Lo hizo. Quiero invitarte a reflexionar en qué hubiera pasado si tal vez ella hubiera confiado un poquito en su talento y le hubiera mostrado estos primeros capítulos a alguien antes. Soy de la idea de que todos los seres humanos vivimos las cosas porque las teníamos que vivir y las teníamos que aprender. Sin embargo, yo quiero que te inspires y que veas que los miedos de Joan vivían aquí, en su cabeza. Que la historia que ella se contaba de que lo que escribía era una porquería, era eso, una historia mal contada. Cuando realmente la historia que estaba contando y que estaba creando era magnífica, que iba a ser un fenómeno a nivel mundial. Inspírate, por favor. En uno de los momentos más vulnerables de su vida, donde se sentía un fracaso, donde no sabía qué iba a hacer para sacar adelante a su hija, donde no encontraba realmente un trabajo. Por fin se enfocó en lo que sabía y amaba hacer. Su talento. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuáles son esos miedos en tu cabeza? Esas historias mal contadas. Para mí ella es una gran, gran inspiración porque yo sé lo que se siente estar bloqueada y que no te salga un párrafo, que no te salga un capítulo. No, no me estoy realmente comparando con semejante señorona. Pero hay que seguir adelante. Así que cada que estés en algún bloqueo creativo, desea lo que sea que hagas, porque para todo en esta vida se requiere tu creatividad y tu enfoque. Acuérdate de ella. Continuó. Respiró. Y continuó enfocándose. Y lo logró. Y de nuevo, de ser una madre soltera, huyendo de abuelos, vivía de la asistencia del gobierno. En solo unos años, se convirtió en una de las mujeres más ricas del Reino Unido. Y bueno, la saga de Harry Potter no ha sido la única que J.K. Rowling ha escrito. Por supuesto que no. También tiene otros libros para adultos. Por ejemplo, este que se llama The Casual Vacancy, o La Vacante Imprevista. Y pues otro tipo de libros bajo seudónimos. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, que lo escribió bajo el seudónimo de Robert Galbraith, y se llama The Cuckoo's Calling. Fíjense qué interesante. Cuando la gente empezó a leer este libro, empezó a ver similitudes, un poquito de redacción, y también se dieron cuenta de que este tal señor tenía el mismo agente que J.K. Rowling. Entonces empezaron a decir, este es ella, pero por alguna razón lo está escribiendo bajo un seudónimo. Efectivamente, después Joan pues dijo, sí, está bien, fui yo. ¿Y qué pasó? Que la editorial tuvo que mandar imprimir muchísimas más copias, porque es éxito seguro. En 4000% aumentó la demanda, imagínense. Y bueno, en cuestiones del amor, Joan volvió a contraer matrimonio en 2001 con un médico escocés llamado Neil Murray. También con él ha tenido otros dos hijos, David y Mackenzie. Así que en total, Joan ya tiene tres hijos. Evidentemente, su primera niña ya es toda una señorita, y pues la vida le ha sonreído. ¿Qué ha pasado? Que con tantísimo dinero, evidentemente ella también está ayudando a otro tipo de causas. Por ejemplo, en el 2000 abrió una fundación que apoya a los enfermos de esclerosis múltiple, recordemos, enfermedad de la que lamentablemente falleció su madre. También en 2016, la lista de Rich Times, del Sunday Times, pues calculó la fortuna de Rowling en 600 millones de libras. Pero sí es importante comentarles que precisamente por tanta caridad que ha hecho, ya no es considerada una multimillonaria, aunque evidentemente tiene muchísimo dinero todavía, más de lo que se puede gastar en toda su vida. Pero ella ha ayudado a otras causas. Por ejemplo, todos los fondos de su libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, fueron donados para apoyar a niños en situación de extrema pobreza. Así que evidentemente una vez que ella recibió toda esta abundancia gracias a su talento y a estar conectada con todas estas personas que, volvemos a lo mismo, por su talento empezaron a explotar toda esta saga, pues ella que hizo regresó a los demás. Cuéntenme chicos si ustedes ya se leyeron todos los libros de la saga, si han visto al menos las películas, si conocían la vida de Joan, si no, cuéntenmelo todo por favor aquí abajo. Y de nueva cuenta mis amores, inspírense en estas mujeres, sus vidas no han sido fáciles, pero lo han logrado. Si algo tienen en común hasta el momento, todas las mujeres de las que hemos hablado, ha sido que finalmente decidieron perseguir sus sueños y callar esos miedos. Así que te invito a que lo hagas tú también. Recuerden que si tienen en mente a otra mujer admirable de la cual les gustaría que yo hablara, déjenmelo aquí en los comentarios. Y bueno mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó como siempre, por favor regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy mis amores, como siempre, les mando un beso enorme. Pónganse a crear, sea lo que sea, que ustedes pueden. Y nos vemos muy pronto.